Hey que tal a todos, sean bienvenidos una vez más al panel de serretro, les traigo la misión número 14 y muy interesante de GTA V, así que me callo para que aprecien esta misión sota. De hecho, tenemos un poco de dinero de dinero que le pagamos a ese psiquito mexicano, ¿verdad? ¡Cheers! So, eso es de verdad, ¿verdad? Espero que sí. El trabajo, todo lo que se trata. ¿Quién que conoce tu file? ¿Qué pasa con ti? Davey, long time no see. ¿Y qué de Trevor? Si ese fruta que se sabe, no, no, se sabe que eres vivo, tú eres D-O-N-E, ¿verdad? No se preocupa con Trevor. Trevor es muerto. He tiene que ser. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Huh. Really. The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and base rings. Albert's story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job and I said to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. This other guy runs out of the shop, pushes me over and says something like, You forget thousands of things every day. You'll make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? No. Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Leave it. The crystal has got us, babe. But that don't make it right. Don't make nothing right. Not what you've done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy. All right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey. Come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I just messed up. I know. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug. Yeah. Shh. Shh. Fucking shit! Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you, then! Get up! Wait... Fuck! Don't we cowboys forced our hand. We gotta find the rest of the lost. ¡Bien! ¡Bien! Este es el esposo que vi. Su nombre es Michael Townley. Parece que vive en Los Santos. ¡Cállalo! ¿De verdad? Mi esposo está ahí, pero no… ¡Cállalo! ¡Bien! ¿No significa que no hay que venir a ver los bikers? Estamos en un momento, pero no es tan mucho tiempo. Pero si... ¿Qué pasa si se mueran? ¿Qué pasa si se mueran? Si nos mueran Johnny en el desert y nos mueran a la madre Ashley que estaba en entonces no hay que encontrarlo sobre ella ¿Crees que es muy lento de desesperarse mujeres? ¿Para qué? No estaba disrespeccionado, estaba diciendo que deberíamos matarla ¿Crees que ella una madre? ¿Ain ti tengo una madre? Todos tienen una madre, al menos una La piscina está llegando a la backostia Por Right ¡Aquí! 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 ¿Viste ver qué? ¿El Johnny lo buscó? Bueno, ya sabes ff-as dicho que en realidad, yo hice apenas 10 minutos atrás Sí, del hecho la única de esta criada Johnny no debe ser cool si tú lo mejoras con ella ¿Oh, realmente? Bueno, pues, no te dirás ¿Ah? ¿Por qué no le preguntamos? ¿Ah? Hey, hey cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient party you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit. Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Oh, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. If that van takes us back to the camp, this area ain't gonna have a biker problem much longer. Down he fell. Terrified kill. Who makes a set? I think it works. Terrified kill. Ow! All righty, root. Now we just sit on this guy till he gets to them. Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah, thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are. You need some deep mounts back here, or straps, or something. I only keep things in the back, I don't mind losing. Oh. You gotta slow it up, man. That's a sharp left. I can't see us taking out all the bikers' disco, boss. I mean, there'll be some by that airstrip, and some over, you know, by that... If not today, their time will soon be upon them. Ow! Whoa! You keep left. We might be able to jump across there. Ow! 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 Do we know where they're going yet? I got a feeling, yeah, but we gotta make sure. Once you know, you could drop me and Wade at the trailer. Maybe bring Chuck to finish that. We do this now, Ron! All of us! I gotta take third bite, good blood! Right on top of them! Come on! Come on! We're right on these bricks! Oh, look, look! They're pulling up! You did it, Trevor! They're stopping! Watch the entrance, boys! No one leaves without my express permission. Bien, gente. Ahora sí va a haber tiempo de hablar y también de disparar, que son de las dos cosas que más les gusta a los suscriptores del canal. Aquí vamos a encargarnos de hacer algo que mucha gente tal vez no le guste, la cual es acabar de una vez por todas con toda la banda The Lost. Es una banda... Los que habrán jugado GTA IV y además sus expansión de The Lost and Damned, sabrán que esto es algo que no es para nada satisfactorio de hacer. Entendiendo el contexto, puedo llegar a... a entender por qué Trevor hace todo esto. Evidentemente, me parece 0% realista que una sola persona pueda hacer todo esto. Pero el final de Yoni Clevich, la verdad es que... No voy a decir mucho, simplemente se veía venir. Lamentable y triste como sucedió todo. Pero bueno, por lo pronto vamos a enfocarnos en eliminar absolutamente a todos los moteros. Y bueno, a lo lejos con la pistolita y a lo cerca es con la escopeta, ¿ok? Por cierto, gente, gracias por los 168 mil suscriptores. Uy, me están disparando de todas partes y no logro ver bien de dónde. Ya estamos cerca incluso de los 169 mil y también cerca de los 200 mil. O sea, no estamos tan lejos, ¿eh? Así que creo que incluso sería realista poder decir que estamos cerca de llegar también. Creo que este año podemos llegar a los 200 mil, ¿eh? De hecho, es meta. Meta este año llegar a los 200 mil suscriptores. Y bien, por lo pronto, agradecer todo el apoyo y... Uy, uy, uy. Qué satisfactorio es bajar moteros con una escopeta, ¿eh? Bien, no me voy a apresurar mucho porque no tengo chaleco y tengo menos de la mitad de vida. Pero creo que incluso así puedo seguir con vida de esto y sin tardarme demasiado tiempo, ¿eh? Así que simplemente con cuidado y haciendo movimientos bien precisos. No queremos regarla, mucho menos repetirla. Uy, 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 uy. Y mucho menos repetir la misión. Por cierto, gente, vamos a ir poniendo una frasecita clave aquí, ya que ya van 10 minutos y medio de video. Vamos poniéndole una frase clave. Trevor. Mmm, ¿qué ponemos? Trevor cruel. Trevor es muy cruel porque literalmente ha acabado con Johnny y con todos los Lost. Aquí agarramos un botiquín perfectísimo. Viene de perlas este botiquín. Trevor cruel. Esa va a ser la frase clave para darles un corazoncito y saber que llegaron hasta este punto del video. Y bien, ya se han rendido los moteros. No sé si matarlos aún así estaría bien, ¿no? A ver qué dicen. Porque creo que por ahí hay un logro que si los matas, te... Aunque en realidad no me interesa matarlos a todos, ¿no? Para conseguir las medallas de oro en todas las misiones. La verdad no es el objetivo. Creo que me voy a retirar para no hacer mucho más tiempo en esta misión y no hacer mucho más relleno, por así decirlo. Y bien, ¡vámonos aquí, vámonos! ¡Vámonos aquí, vámonos! Estamosем bajando en nosotros Ortega. совершan lábuka, Mera! Tecnos? Eso me hace nervioso. No te preocupes, crushedакс ты, Rón. Él va bien con la que reglaje. Reglaje. Tecnos... reck Steven, no hay que irnos! Ahora los motos fuimos, solo nosotros, los Aztecos y los O'Neales. El mercado es grande en la misma. Ahí está él. Levamos en la cabeza. ¿Qué? ¿Con el truco? No, dale, Ortega va a correr todo el campo. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué diablos, Treble? ¡Esta es la mierda, amigo mío! ¡Vamos a negociar! ¡Los M.C. están a negociar! Las armas y los cranes en este área van a través de la empresa de Trevor Phillips, o no van a ir! Digo algo que no es verdad. ¡No! Solo es un respeto profesional. Pensaba que era loco, hombre, no estúpido. ¡Oh, eso se siente mejor! Supongo que no se ejecuta nada más. Vamos, T. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!